¿Qué es un artista para desarrollar una idea como debería? Yo pienso que un artista tiene que ser completo, tiene que trabajar en todas las disciplinas. Especializarte en una cosa, pues igual te cierra el campo a poder desarrollar una idea como debería, si es apropiada para otro medio. Yo pienso que igual una idea es buena para un cómic y puede no funcionar en una peli. Por ejemplo, si se me ocurre igual un concepto, a lo mejor es bueno para un corto o para una canción, pero no sale un cómic. Entonces intento manejar diferentes disciplinas. La que más me gusta es el cómic, que siempre me ha parecido el arte más completo. Yo creo que es la fusión de la literatura y de la pintura, pero es que además del cine también, porque como se trabaja plano a plano y tienes un contraste continuo entre la viñeta anterior y la siguiente, pues se usan las mismas reglas que en el cine. Y bueno, creo que no solo requiere saber hacer cine, sino que tiene sus cosas especiales. Digamos que en una página las viñetas están interrelacionadas, y tú las estás viendo, entonces el diseño de página también cuenta. Poder hacer cómics cuando tienes que hacer una película te ayuda mucho, porque como primero dibujas los planos en papel, pues ya lo tienes todo mucho más preparado y sabes por dónde van a ir los tíos. Es un poco un lío, pero a veces si escribes un personaje que le tienes especial cariño o que no encuentras nadie que lo pueda interpretar, pues dices, bueno, pues ya lo hago yo. Y a veces es complicado, porque entonces tienes que delegar las tareas de dirección o no te puedes concentrar mucho en la actuación porque estás a la vez dirigiendo, pero bueno, más o menos podemos con ello. No hay algo de foto, de algún logotipo, pues sobre todo relatos o cómics, los cortos, lo que más. ¿Estaba encerrada? ¿En mi casa? ¿Cuánto tiempo? ¿Llevo la idea? Estoy en contacto con Marvel Comics y estoy intentando, pues eso, como todos los dibujantes de cómics del mundo, entrar a trabajar en esa empresa y es la mejor. Y bueno, de momento, bien, estoy en contacto con el editor jefe y he mandado varias pruebas y las respuestas han sido bien positivas, pero no sé cuándo empezaré a trabajar. Esperemos que cuanto antes. La verdad es que tengo la mente abierta y en cualquier momento del día me puede venir una idea y luego yo ya la adapto para un campo o para otro. Muchas veces depende para lo que necesite, porque si es un encargo, pues te tiene que venir sí o sí. Ahora estoy muy metido en la música porque al principio el arte te llena mucho, es mucho entretenimiento, muy agradable, pero conforme se va volviendo trabajo, pues se va perdiendo el carácter lúdico. Entonces, ahora sí que estoy metido en la música, porque de momento es un entretenimiento. Si algún día se vuelve profesional, pues igual tengo que volver a buscar otra cosa divertida. Pero bueno, el futuro no sé. No. 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 Gracias.